bienvenidos a esta sesión bueno en esta ocasión vamos a ver una introducción a lo que es control de procesos y bueno vamos a ver cómo formular adjetivos y determinar los tipos les servíen en los procesos de control bueno ok vamos a arrancar el curso y una pregunta que no tenemos que hacer es por dónde vamos a empezar y bueno es como en todo si no sabemos a dónde tenemos que llegar pues no vamos a ver por dónde andamos por dónde empezamos ok así es que bueno en un sistema de control lo más importante definitivamente es saber qué se quiere hacer qué se quiere controlar ok en esta sesión vamos a empezar a ver empezar a entender ese concepto si cuál es el objetivo de control si esa es la pregunta que debemos hacernos al principio de esto de estos de este tipo de proyectos y bueno necesitamos una base estamos una base para iniciar esto y yo recomiendo ampliamente el libro de beckett el libro de process control si y sobre todo para esta sesión yo recomiendo mucho que lean el capítulo número uno bueno como resultado aprendizaje de esta sesión bueno en tendremos que al final de esta sesión ustedes van a ser capaces de determinar los posibles objetivos objetivos de control y clasificar las variables de entrada y salida de un sistema ok bueno para esto tenemos un ejemplo sí qué pasa cuando tomamos un baño bueno si requerimos definir cuál es el objetivo de control sí probablemente tengamos dos sí miren aquí aquí muestro la manera en la cual vamos a formular un objetivo el objetivo uno será mantener la temperatura del agua de la regadera en un valor deseado o lo que es lo mismo que un set point sí aquí esta palabra set point es el valor que nosotros deseamos si alguien desea bañarse a 40 grados bueno es el set point si alguien desea bañarse a 50 ese es el set point el valor que se desea entonces miren el objetivo no es otra cosa que decir qué es lo que se va a controlar y en qué valor no como sino simplemente decir qué es lo que se pretende mantener en control si en este caso repito es mantener la temperatura del agua de la regadera en un set point ok otro objetivo podría ser mantener el flujo de salida de la regadera en un set point sí alguien se podrá bañar con poca agua alguien va a querer más agua para poderse bañar ok aquí repito para formular un objetivo de control vamos a iniciar con mantener y luego vamos a decir qué es lo que queremos mantener y en un set point en un valor deseado ok ejemplo aquí tenemos un tanque mezclador tiene una entrada una salida como corrientes de proceso si f1 entra f2 sale y bueno aquí este tanque mezclador va a tener el siguiente objetivo de control mantener el nivel del líquido del tanque en un set point ok sí aunque también podríamos tener otro que podría ser por ejemplo mantener el flujo de salida f2 en un set point sí probablemente el tanque vamos a pensar que mide un metro y decimos bueno queremos mantenerlo en 80 centímetros de nivel ok o también deseamos que a la salida siempre existe un flujo de 5 litros por minuto por ejemplo sí ¿se me explicó? bueno vamos a ver qué pasa con un tanque mezclador que tiene calentamiento este proceso se parece mucho al anterior sí y bueno si podemos ver este este proceso ya tiene un objetivo de control que que platicamos anteriormente ¿no? sería mantener el nivel del líquido del tanque en un set point sí el mismo que el anterior bueno pero a la hora de calentar podríamos tener otros dos objetivos de control uno podría ser mantener la temperatura del líquido en el tanque en un set point o sea el agua o el líquido que esté dentro del tanque y otro podría ser mantener la temperatura del flujo de salida en un set point sí vamos aparentemente es el mismo pero qué pasa si nosotros tenemos la salida en otro lugar por ejemplo que tenemos el tanque a unos 15 metros de donde estamos recibiendo el agua caliente entonces nosotros nos interesa el agua la temperatura del del agua de salida no del que está dentro del tanque pero bueno ambos podrían ser objetivos válidos ¿ok? ahora ¿qué pasa con las variables que existen dentro de un proceso? ¿sí? dentro de un esquema de control bueno podemos tener variables entradas ¿sí? y podemos clasificarlas en dos manipulables o perturbaciones las variables de entrada son todas aquellas que van a afectar al objetivo de control ¿sí? y pueden ser dos o las puedes mover o no ¿sí? cuando las puedes mover bueno pues son manipulables cuando no son perturbaciones una perturbación es algo que se presenta de buenas a primeras sin que bueno tú lo tengas previsto ¿ok? pero repito las variables de entrada son todas aquellas que van a tener un efecto en el objetivo de control ¿sí? bueno las variables de salida pueden ser tanto medibles como no medibles ¿sí? eh nuestra salida medible definitivamente debe ser el objetivo de control en los casos anteriores era la temperatura de la regadera el nivel del tanque la temperatura del tanque esas son nuestras variables de salida y deben ser medibles si la variable de salida es no medible no la podemos controlar algo que no se puede medir bueno pues no lo podemos controlar ¿ok? entonces repito variables de entrada son aquellas todas aquellas que van a tener un efecto en la salida o en el objetivo de control pueden ser dos tipos manipulables o perturbaciones ¿sí? las salidas medibles son el objetivo de control las no medibles bueno están presentes pero no nos sirven si no podemos medirlas no se puede controlar ¿ok? veamos nuevamente el ejemplo tomaremos el objetivo de control el cual habíamos dicho que era mantener la temperatura del agua de la regadera en un set point ¿ok? pensemos alguien se va a bañar a 50 grados y quiere bueno que siempre esté a 50 grados por poner un valor ¿cuáles serían las variables de entrada para este objetivo de control? en azul estoy poniendo las variables manipulables y en rojo las variables que son de entrada pero perturbaciones las variables manipulables pues su nombre lo dice las podemos manipular y en bueno en una regadera lo que podemos manipular son los flujos tanto de agua caliente como de agua fría ¿ok? pero bueno la temperatura del agua caliente o la del agua fría no precisamente las podemos manipular una vez que nos estamos bañando la temperatura de agua caliente asumimos que bueno nuestro boiler siempre nos entrega agua a una temperatura sin embargo cuando este se empieza a enfriar bueno pues nos entrega temperatura de diferente a diferente valor ¿si me explico? y entonces estando en el baño nosotros no podemos manipular esa temperatura entonces es una perturbación se puede presentar lo mismo que con la temperatura del agua fría si te bañas a mediodía bueno la temperatura del agua fría será una si te bañas a las 3 de la mañana en diciembre será otra entonces eso va a afectar directamente a nuestro objetivo estas 4 variables son de entrada porque afectan a la temperatura del agua en la regadera dos son manipulables y dos son perturbaciones ¿ok? como variables de salida tenemos la temperatura de salida de la regadera ¿si? el mismo objetivo de control es nuestra variable de salida y es medible ¿quién la mide? nuestro cuerpo nuestro cuerpo funciona como un sensor que nos está diciendo si el agua está en el setpoint bueno o no ¿ok? otra variable de salida podría ser el flujo pero aguas con este objetivo de control podría salir una gotita si esa gotita está en la temperatura que deseamos bueno pues está cumpliendo el objetivo si está saliendo demasiada agua y se cumple con el objetivo de control también si está en la temperatura deseada bueno no hay ningún problema ¿si? si deseamos mantener el flujo de salida de la regadera tendríamos que formular otro objetivo de control ¿si? sin embargo este objetivo de control en el proceso de estar tomando el baño es una variable no medible no podemos estar midiendo ahí nuestro cuerpo no puede medir si le están cayendo dos litros por minuto o tres litros por minuto no lo puede saber necesitaremos un sensor propio para ese ese flujo ¿si me explico? bueno otro ejemplo el ejemplo dos el tanque mezclador y su objetivo era mantener el nivel del líquido en un set point aquí vamos a tener bueno choques bruscos con todo lo clásico que habíamos visto anteriormente en las clases de ingeniería de ingeniería química pues siempre se había visto todo como corrientes ¿si? en estado estacionario ¿ok? bueno ahora para efectos de control las variables de entrada no son precisamente las corrientes de entrada ni las variables de salida son precisamente las corrientes de salida miren si el objetivo es mantener el nivel del líquido ¿si? tenemos dos variables de entrada dos variables que afectan al nivel si F1 aumenta pues el nivel aumenta si F1 disminuye el nivel disminuye si F2 aumenta el nivel disminuye si F2 disminuye el nivel aumenta entonces ambas corrientes afectan al objetivo de control entonces ambas corrientes son variables de entrada y no precisamente coinciden con lo que habíamos platicado siempre que pues las corrientes de entrada eran corrientes de entrada y las de salida de salida es una confusión que surge mucho en un estudiante pero bueno nuevamente recuerden van a ser de entrada si es que estas tienen un efecto en la variable de control la variable de salida ahora este esquema muestra una válvula en el flujo 2 entonces esa es la variable que vamos a poder manipular la variable manipulable será el flujo de la corriente F2 y la perturbación puede ser F1 si F1 se mueve puede ser que venga de otro proceso y no estamos realmente bueno sabedores de como va a venir entonces eso podría cambiar en cualquier momento ok bueno la variable de salida definitivamente es el nivel del tanque claro teniendo un sensor de nivel que esté allí dándonos ese valor tendríamos que tener la manera de medirla en este caso no tenemos una variable de salida no medible ok bueno para el tanque mezclado con calentamiento el mantener el nivel de líquido en un setpoint ya lo platicamos anteriormente que pasa para mantener la temperatura del líquido del tanque en un setpoint si tenemos varias variables de entrada si de entrada el flujo de calor es una variable de entrada si proporcionas más calor se aumenta la temperatura si quitas calor disminuye la temperatura afectas al objetivo de control entonces el flujo de calor es una variable de entrada la temperatura TI la temperatura de entrada también es una variable de entrada ¿por qué? porque si viene más fría pues se enfría el tanque si viene más caliente se calienta el tanque ¿ok? pero esa no la podemos manipular porque no depende de nosotros podría venir de otro proceso ¿ok? otras dos variables que pueden ser perturbaciones de entrada pero perturbaciones pues son el flujo de entrada o el flujo de salida ambos flujos podrían cambiar en algún momento probablemente F esté conectado a una bomba y si esta trabaja más bueno pues nos va hacia el tanque o F1 puede venir con mayor o menor cantidad y movernos el nivel del tanque y si mueves el nivel del tanque bueno pues la temperatura también se va a mover ¿ok? entonces esas tres variables de entrada pero son perturbaciones están marcadas en rojo la variable que podríamos manipular bueno sería el flujo de calor ¿sí? a través no sé de calentamiento eléctrico o con el intercambio de calor en un serpentín que pasa a través del vapor ¿no? ¿sí? la variable de salida bueno pues no es otra que la temperatura del líquido en el tanque bueno pues llegamos a la hora de evaluarnos vamos a ver que tanto aprendimos de esto ¿sí? y bueno les recomiendo que para cada uno de los siguientes casos determinen los posibles objetivos de control ¿sí? y clasifiquen las variables tanto de entrada como de salida en manipulables y perturbaciones y las salidas en medibles y no medibles si es que si es que las hay ¿no? bueno piensen en estos tres procesos a la hora de conducir un auto a la hora de tomar un viaje en un globo y bueno ¿qué sucede con la rectificación de una mezcla binaria en una columna de destilación? ¿ok? bueno es todo por hoy muchas gracias gracias ¿no? ¿no?